¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que estéis pasando esta ola de calor lo mejor que podáis y lo más fresquito que podáis porque os digo que aquí en Extremadura nos estamos literalmente derritiendo es horroroso horroroso el calor que estamos pasando bueno como en el resto de España menos la parte norte de Asturias Cantabria y Galicia que ellos viven como en una especie de burbuja climática a la que no les afecta esta ola de calor que estamos nosotros padeciendo bueno como ya sabéis en mis vacaciones estuve en Cantabria y bueno la verdad que fenomenal ya os contaré bien en un borda conmigo y bueno pues me acerqué a Asturias me acerqué a Asturias y bueno como habéis visto en el Instagram hace tres o cuatro semanas por fin conocí a Alejandra le puse le puse cara porque a pesar de hablar con ella por teléfono pues bueno pues cara no le había puesto y bueno me pareció maravilloso ella su marido Juan Carlos y su hijo que son las tres personas que llevan todo lo de la tienda tanto administración pedido página web contestar email todo 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 lo llevan ellos así que bueno desde aquí muchísimas muchísimas gracias porque bueno me sentí súper bien fueron muy 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 acogedores y bueno yo solo lo único que tengo que lo único que puedo hacer es desde aquí muchísimas gracias a los tres a punto y arte y bueno como habéis leído en el vídeo tengo una sorpresa 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 que supongo que bueno pues que a vosotros también y a vosotras también os intrigará cómo será punto y arte por dentro porque a mí misma también me intrigaba cómo será la tienda online por dentro lo físico bueno pues tuve la oportunidad de conocer cómo tenían todos los productos de organizados todo lo que tenían bueno ya os digo eso es el sueño de cualquiera que borde punto de cruz bueno es el sueño de de cualquier persona de cualquier persona que tiene este hobby a mí se me hizo corto no pude ver toda la cantidad de de productos que tienen allí bueno es espectacular y bueno pedí permiso y hice un pequeño vídeo para que bueno pues para compartir con todas vosotras porque me hacían muchísima ilusión compartir ese momento para que pudierais ver cómo es el punto de cruz y arte por por dentro así es que bueno pues aquí os quedo con con el vídeo que hice para que lo veáis y bueno pues ya me contaréis en en comentarios qué tal qué tal os ha parecido hola hola bueno como os dije en el borda conmigo que me iba de vacaciones bueno pues estoy en ello y como podéis ver estoy en el norte de españa que me encanta porque yo el calor lo llevo fatal 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 y bueno estoy en una parte de cantabria que es espectacular maravillosa a mí améis que esta zona me enamora me enamora y bueno os tengo una pequeña sorpresita os voy a dar una pista y bueno hoy nos toca un viajecito a oviedo así es que más o menos por la piti por la pista ya sabéis por dónde va la cosa pero pero bueno de momento ahí queda me voy a montar en el coche y nos vemos en oviedo bueno que os tengo preparada la sorpresita cuál es la sorpresa bueno pues la sorpresa es que estoy en el interior de punto y arte bueno esto es algo súper 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 excepcional vamos a pasar a verlo bueno esto es el paraíso de cualquier bordadora para mí ya sabéis esto va a ser un auténtico peligro bueno vamos a empezar y mirar vamos a empezar a entrar bueno no os podéis imaginar todo todo lo que hay aquí es impresionante como me gustaría que que pudierais estar aquí conmigo o viéndome por un agujerito bueno mejor no porque entonces os pasaría como a mí que yo lo quiero todo 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 bueno vamos a ver mirar vamos a empezar mirar mirar todo súper ordenado pero como he dicho y no me cansaré de repetirlo esto es una auténtica maravilla de verdad nuestro paraíso mirar aquí está dimensión que ya sabéis que también es una de mis marcas preferidas aquí tienen dimensión bueno como podéis ver a ver vamos a coger así esa cara así un poquito mirar qué cosa tan bonita y hay estantería todas 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 llenas de kit mirar 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 vamos a ver qué hay aquí bueno mirar aquí tienen o ven o ven es todo esto más lo de abajo mirar qué barbaridad de bastidores nurge pero vamos ya dice me ha dicho alejandra que le queda nada desde lo que recibió hasta ahora nada y están esperando nuevo pedido porque en breve se quedan se quedan sin ellos también mirar aquí arriba tienen la pintura diamante mirar esta es de por lo que estoy viendo es de dimensión eso esas cajitas que veis arriba bueno esto que os he dicho ahora de dimension o pintura diamante es pintura por números y estas cajitas que estáis viendo arriba eso sí es pintura diamante mirar ahí hay más dimensión madre mía de mi vida aquí todo esto como las mercerías es un mueble entero con todos 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 los colores mirar mirar me encantó y vamos a ver vamos a ver vamos a ver mirar aquí en esta zona tienen los kits de la marca maya esas telitas que tanto nos gustan aquí arriba más kit mirar un bastidor de la marca de un co y ahí arriba más telitas todas prescintadas para que no les pase nada la verdad es que lo tiene súper bien organizado me gusta muchísimo vamos a seguir bueno mirar aquí hay lucas vamos a ver vamos a sacar uno un poquito solo que no quiero yo mirar lucas no tiene leti aquí pues este creo que es uno de los nuevos que hace poco que sacó que sacó leti qué más hay por aquí y también tiene lucas mirar qué colorido más bonito ya sabéis yo no soy de muchas flores pero me parece me parece muy bonito y luego mirar aquí tiene más tela que colorido tiene esta tela color salmón no me digáis que no es bonita este aquí tiene también más de mirar de lucas y de leti madre mía lo que hay aquí madre mía como me gustaría guau mirar 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 merezca que también es otra de las marcas que me gustan muchísimo todo esto todo esto que veis aquí negro es todo merezca y aquí ya pues mirar es otra vez lucas y leti vamos a ver seguimos 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 y aquí mirar hay un panel desde el techo hasta el suelo con los con los más pequeñitos que ellos pueden colgar con bastidores también chiquitines mirar de rete o que los de rete o son grandes pero también traen para colgar mirar a ver vamos a echar así un vistazo qué bonito y mirar y si me recuerda a mi sofí cuando era chiquitita guau qué bonito este no me digáis que no bueno a mí es que la mayoría me encanta este también es de rete o aquí también tienen mirar más de rete o mirar que tiene un colorido mirar el rete o también por aquí bueno aquí también tienen leti que también pueden pueden colgarlo anchos todos estos rojos amapolas mirar navideño de rete o también tiene mucho mirar un lobo pues que originales es muy original ahí va que chulas estas casas que me gustan a mí así con tantos colores que bonitas qué bonitas el reloj ahí está me parece súper simpática bueno mirar es que hay aquí bueno no sabéis lo que hay aquí seguimos mirar el papá noel de leti que me parece una maravilla madre de rete o esto es mp estudia de los pequeñitos mirar las setas mirar las setas mirar las setas mirar estos son los imanes que se hacen con el plastic canvas mirar los imanes que se hacen con el plastic canvas ay si aquí está mi sofí esta sí que es sofí ay por favor qué cosa tan mona esta es de de alisa mp estudia a ver enfócate este también es como mi sofí ay que cuantos hay de como pues no voy a tener yo que coger alguno de estos luego mirar están estos de oven que me llaman muchísimo la atención y aquí bueno pues tienen mirar también tiene alisa el gato gatos ese gatito mirar los buitos pequeños de de riolis mirar más de oven estos son bueno pues eso los pequeñitos de oven aquí tienen pues también un montón de de kit de bueno pues supongo que será Lucas y Leti mirar a ver vamos a sacar así un poquito estas son las de las niñas y a ver a ver esperar un momento que viene así wow que bonito de verdad que que no es lo mismo ver los bueno mirar aquí hay un montón de bastidores de la casa y lo que estaba diciendo de verdad que no es lo mismo ver el kit a través de la pantalla o de una foto que verlo en realidad verlo en realidad bueno ya sabéis mirar ahí hay telas ahí hay más kit que son de la casa también Leti y Lucas mirar estos son los bastidores que yo ya lo he enseñado en más en más vídeos que son estos que tienen como un arito de silicona y no tiene por ningún sitio ningún ningún tornillo mirar todos los que hay pero lo mismo que les pasa con los que están esperando otro pedido porque esto vuela mirar voy a enseñar mirar me ha llamado la atención estos que mirar mirar bien en una cajita de plástico es una una carpeta de estas como de estas anchas mirar veis viene súper bien preparado por lo menos para mi gusto y son estos kits que son de estos así que son de los grandes pero os tengo que anunciar que así van a cambiar el formato y lo van a poner todavía mucho mejor que vendrá bueno pues con las novedades vale pero así es un plástico de estos duros y mirar veis es un una carpeta es una carpeta es una carpeta bueno mirar los colores es una pasada de aquí este me llama muchísimo 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 la atención muchísimo no descarto en un futuro cogérmelo lo que pasa es que este tiene que ser de los difíciles efectivamente mirar aunque todo 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 es punto de cruz pero yo creo que este va a tener mucho confeti bueno voy a colocarlo y ahora mismo vuelvo con vosotras bueno mirar mirar qué organizador de hilos qué monada bueno y aquí tiene madre mía organizadores agujas de la marca john james pero yo creo que estas son de a ver no sé si son de coser o de bordar porque tienen de las dos clases mirar las tijeras estas son normales estas son de la marca madera luego os enseño de las nuevas que han traído mirar uno de estos de para hacer de navidad un cojín citó a ver y por aquí vamos a retirar esto para acá por aquí siga habiendo otro kit que son de estos grandes 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 mirar de lucas estos son de los que son de los grandes seguimos para abajo y mirar que telitas más bonita me encantan que telas más bonitas y luego por aquí seguimos con merezca mirar lo que hay aquí el merezca de barcelona ya sabéis que una gran ciudad de españa junto con madrid y bueno es el parque wells yo he estado en este parque y os aconsejo que vayáis a este parque porque es es de ensueño es un parque precioso no os podéis imaginar como es y la verdad es que me encantó me encantó cuando cuando merezca saco saco una ciudad de españa ya sabéis que merezca saca y ciudades como londres y venecia y bueno como no españa barcelona no podía faltar aquí tienen bueno de estos solo le quedan tres nada más y en breve los van los van a vender mirar aquí está este que también me gusta mucho mirar qué bonito es madre mía lo que hay aquí lo que hay aquí bueno aquí tenéis esto que no os puedo decir qué marca es porque no sé pero bueno esto es lo de bordar con avalorios mirar este este lo he visto yo en instagram he hecho y es precioso este de andriana qué bonito este también por favor no sabía que estaba este detrás mirar qué pasada bueno ya sabéis que yo las casitas son mi pasión y a ver aquí que hay vamos a ver vamos a ver bueno mirar los enamorados que esta es una colección ya sabéis que mi marido está haciendo uno de ellos y esta es una colección creo que son tres o cuatro así de este estilo y la verdad que son que quedan también muy bien por aquí a ver qué hay mirar este de lucas que también es muy bonito y la verdad que a ver mirar veis este de la de esa colección de los enamorados y vamos a ver aquí hay más cositas madre mía a ver qué hay por aquí vamos a echarle un vistacito bueno estos son de mp estudia y de alisa y este a ver este la verdad es que no sé mirar no sé así que marca es que no quiero desordenarle mucho porque ella lo tiene todo organizado y sabe dónde está cada una de las cosas bueno seguimos mirar bueno es que aquí podríamos hacer un vídeo eterno yo lo estoy enseñando así un poquito más deprisa mirar veis mirar estos de anchores estos son unos cojín citos también decorativos mirar más grande para la navidad mirar esta casita de lety que os tiene que sonar mucho a mí me llama mucho la atención porque es parecida a una que tiene dimensión y bueno pues estos son casitas y por aquí hay también de lety mirar atrapas sueños este os tiene que sonar porque lo saca en un vídeo mirar mirar el que hay aquí que este ya sabéis que yo también que lo estoy haciendo mirar que lobo tan bonito con esas hojas de otoño mirar este de del cervatillo que lo he visto también en instagram y lo está haciendo muchísima muchísima gente y quedan muy muy bonitos mirar las mariposas de lety más mariposas por aquí este papá noel a ver mirar mirar bueno por aquí lety más papá noel ay este me encanta bueno yo no sé por qué pero todos los de así navideños me gustan muchísimo mirar bueno 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 es que como me gustaría que estuvierais aquí conmigo ahí hay también muchísimo muchísimo de de lety y de lucas ahí arriba y aquí todo 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 por aquí todo 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 son telas de las telas de las telas de las telas que algún trocito voy a comprar ya que estoy aquí voy a hacer una comprita que por supuesto que por supuesto os la enseñaré más telas mirar bastidores nurge de los de estos son de los de pinza mirar 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 y estos son a ver wow esto no lo había visto yo mirar estos son bastidores decorativos para colgar veis que tenía ahí para colgar y estos son otro tipo a ver estos bastidores yo creo que también son de nurge y estos redondos si sirven para el pie de bastidor el último que os enseñado de nurge porque porque es ancho entonces este si sirve si este va a ir fenomenal bueno vamos a pasar a otra zona que en otra zona hay mucho más se me olvidaba que he descubierto que aquí hay más cosas aquí hay más kit y más cajas a ver estas cajas son de mirar para guardar avalorios y aquí bueno pues más cajas de lucas mirar bueno mirar aquí hay estos son creo que son bolsas para para labores de estas que son de así de como de tijera así que bonito ya sé cuál es este es un clásico es un clásico de leti bueno ahora sí que sí vamos a ir a otra zona que tienen más cositas bueno mirar y aquí seguimos la narte todo esto de la narte bueno estas tijeritas las de pico de cigüeña mirar las tenéis en rosita y decoradas más que por aquí de leti de lucas mirar vamos a ver uno de estos es la verdad que esta marca no no la he probado la verdad que tiene muchísimo mirar estos son más pequeñitos a ver bueno luego los sacamos hay lámparas bueno todo esto es de agujas todo 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 y aquí hay organizadores mirar este os sonará que es de la marca mp estudia que este le tengo yo hay un mirar esto tenía muchas ganas de ver esto es para para colgar de otra forma diferente nuestras nuestros bordados se pone la parte está decorada la parte de arriba mirar este es navideño y la parte de abajo y la verdad que con esto podemos ir intercambiando proyectos porque esto lo podemos quitar y lo podemos poner a ver aquí bueno mirar esto es a ver que lo vea bueno pues será un será un guarda agujas o algo por el estilo qué bonita de la abeja a mí que las abejas que me gustan mucho ya sabéis que me gusta mucho que es un animal súper inteligente a mirar esto es para para los avalorios en forma de cisne la verdad es que hay un montón mirar esto son esto de aquí a ver esto de aquí son como para también para enmarcar labores una lupa más telas mirar qué cantidad de telas hay aquí y esto bueno pues son luganas y linos la verdad que muy 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 bonitos aquí hay a ver este que raro mirar mirar qué raro es este de la marca dmc es súper que presentación nunca había visto yo esta presentación mirar aquí tenéis otro este es diferente mirar también de la misma marca y aquí a ver bueno más lucas hay mirar este nuevo este es uno nuevo que ha sacado lucas también aquí tenemos este de estas de estas carpetas que me llaman tanto la atención un campo de amapola a mí todos los que son paisajes campos y esas cosas me encantan mirar aquí hay más de organizadores de avalorios agujas mirar esta casita tan mona es un es un costurero es monísima es estela vale y bueno mirar qué expositor de tijeras que de las últimas que os he sacado aquí están mirar esta es como la que yo como la que yo he sacado y mirar mirar esta roja que me llamaba mucho la atención bueno a cual más bonita son muy muy mirar de pico de cigüeña mirar hay un montón un montón de tijeras el expositor está por ambos lados mirar estas son las torcidas que me llaman también mucho la atención y bueno aquí están los lápices para poder cuadricular la tela y luego mirar esto que me gusta a mí también mucho más lápices esto es un marcador y mirar más lápices marcadores de print como el que os enseñé para para cuadricular la tela y mirar aquí sigue habiendo aquí están imanes que estos imanes son como son como de resina no sé me parecen súper simpáticos imanes mirar estos son de madera esta caja mirar toda esta caja mirar está toda 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 llena de imanes y luego vamos a ver aquí hay más de merezca y bueno seguro que me quedan cosas por enseñaros porque es que no os podéis imaginar la cantidad de productos que hay aquí y bueno os voy a enseñar una cosita sin que alejandra se entere mirar mirar cómo borda alejandra mirar ese es uno este es otro esperar que voy a enseñar alguno más tiene varios mirar aquí tenéis otro no me digáis parece una pintura otro y creo que hay uno más voy a enseñar el último bueno mirar la joya de la corona mirar ya sabéis que este es un kit de lucas y este kit está bordado que lo ha bordado alejandra mirar no me digáis está como pintado mirar os hago así una pasadita para que lo veáis mirar 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 o sea que para que veáis que alejandra también borda no sé dónde saca el tiempo pero también borda os lo voy a acercar para que veáis tiene un montón un montón de cambio de color pero yo creo que ese confeti merece la pena porque es que está como pintado es precioso Este lo lleva en marcha, los girasoles de Van Gogh, el fondo lo está haciendo a medio punto y lo que son los girasoles a punto completo y un bastidor nuevo para que lo veáis, este es de esos que os he estado enseñando antes de la marca Ducco, y es completamente articulado. Así que tiene que ser comodísimo bordar en él y además lo mejor de todo, que es lo que más me gusta, que se puede recoger como un libro. Y bueno, pues después de este maravilloso día, como no, he salido de Punto de Cruciarte con, mirad, con mi cajita de compras, que en un vídeo os enseñaré todas las cositas que, bueno, pues que me he escogido. La verdad es que ha sido súper difícil elegir porque, mirad, era, ha sido el sueño de cualquier bordadora. Todo lleno de X, de tela, bueno, 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 no os podéis hacer una idea lo que, lo que me ha gustado estar allí. Ha sido todo un sueño, la verdad, todo, 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 todo rodeado de X, de hilo, bueno, como os he dicho, de tela, impresionante. Me ha encantado. He pasado un día espectacular. Y bueno, pues eso, que en un futuro vídeo os enseño lo que he comprado. Adiós. Y bueno, ya habéis visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Yo lo he hecho con muchísima ilusión y porque me hacía a mí también mucha ilusión, bueno, pues conocer y ver todo lo que habéis visto vosotras. Y bueno, pues lo único que quería era compartirlo. Espero que os haya gustado este vídeo tan, tan diferente a lo que normalmente hay en el canal. Y espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, que seáis muy, muy felices. Adiós.